Te traigo, pero never dies Azúcar de rosa negra Muerto por dentro pero vivo entre tus piernas Observando el sol, una vida eterna Yo siento rico como aquel que recuerda Por hablar de otro te cortan la lengua Te cortan el aval si no pagas la deuda No quieren mi cabeza sin la recompensa Ahora me mato solo como recomiendan Siempre recurren a dar vuelta a la cara cuando les pinta la fea Yo me lleno el pecho antes de la pelea Comiendo techo hasta poder ver estrellas Le gusta que lo escriban o que lo padezca Siempre que me alejo piden que aparezca No estoy en el espejo y tampoco en la yeca No estoy en la carrera porque soy la meta Resistencia, la vida es ausencia Hasta la muerte es fuente de potencia Hasta la muerte no acaba la peripecia Cambié suerte por especia Decía, esa gente me desprecia Porque no estoy en la necia No pruebo su veneno No hace falta robar para ser amigo de lo ajeno Es alto, es alto Mi nivel lírico de asfalto Fallan en el plan como plankton Puede ser streamer si quiere prender el phantom Deja a los pros girando en el stanton Amenaza fantasma, es tan clon Si vas, vas A mi no me lo cuentes Eso es cultura Pero es basura La doble moral A la corta te clausura ¿Por qué? No te lo cuentes La doble moral Lo cuentes No te lo cuentes Creste Es igual Y Lo cuentes Estén Algunos